sean bienvenidos mis amigos un día más a este nuevo vídeo y en el día de hoy familia vamos a ver cómo vamos a entutorar nuestro calabacín porque es tan importante el entutorado del calabacín cómo lo vamos a hacer y vamos a ver qué enfermedades nos pueden traer el no entutorarlo porque muchos de los calabacines lo podemos estar perdiendo sin darnos cuenta así que si vas a cultivar calabacín es importantísimo que lo entutores y como vieron en un vídeo pasado le pusimos los palos del entutorado desde el principio así que vamos a recalcar vamos a ver todo eso pónganse cómodos y comencemos con el vídeo del día de hoy si te gusta darle like suscríbete y activa la campanita hace varios días amigos vimos como nosotros estábamos pues podando nuestra planta de calabacín y ya hoy vamos a amarrarla aquí a su tutor porque ya hemos cosechado algunos calabacines entonces ya ahora se va a ser un poco más fácil aunque quedan unos cuantos por cosechar eso lo voy a dejar que crezca un poquito más y más adelante lo voy a estar sacando algo muy importante amigo es cuando nosotros podamos nuestro calabacín es que nosotros le estamos permitiendo a que la planta se siga desarrollando y permitimos a que la planta le entre más aire que esté más aireada y eso va a hacer que la planta pues se encuentre más saludable y se enferme menos pues si nosotros no la podamos pues se comienzan a llenar de oído de mildew y un montón de enfermedades que le van a llegar incluso plagas porque no tiene aireación es una planta que como no tiene bastante aireación y no tiene espacio al estar muy junta todas las hojas pegadas y la humedad hace que se enferme muy pero muy rápido entonces es bueno tomar eso en cuenta para nosotros en tutora las amigos lo que vamos a hacer es simple vamos a adquirir o vamos a buscar cualquier tipo de herramienta o de soga para nosotros podemos amarrarla en el caso yo voy a utilizar esto tajera así lo conozco lo utilizan mucho para amarrar partes en los autos y muchas cosas más entonces esto es lo que voy a estar utilizando simplemente es amarrarla de su tutor y eso lo que va a hacer es que nuestra planta pues ya no va a tener más contacto con el suelo la planta va a estar mucho más saludable porque nuestro fruto terminan pudriéndose y nuestra planta de igual forma termina pudriéndose cuando tiene contacto con el suelo entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer para que nuestra planta no esté tirada es importante ponerle tutor yo siempre le coloco los tutores desde un principio ustedes saben que nosotros cuando hicimos los vídeos de siembra le pusimos el tutor inmediatamente y es por eso porque gracias a este tutor más adelante pues nuestros frutos van a estar más sanos y salvo no lo había amarrado todavía porque debo de darle tiempo a que la planta se desarrolle y ya cuando la planta pues se desarrolle pues nosotros entonces ya ahora llegó el momento de amarrarla entonces es importante dejarla que se desarrolle para que ustedes puedan amarrarla lo más cómodo posible y así poder hacer su mejor trabajo entonces haciendo esto nosotros vamos a mantener nuestra planta más saludable nuestros frutos no van a estar en contacto con el suelo y no se van a podrir tanto como cuando están en contacto es muy importante tener eso en cuenta porque si no vamos a perder bastante fruto y nuestra planta se enferma mucho más rápido entonces esas son las ventajas que nosotros tenemos al en tutorial nuestra planta y el tutorial se lo pongo desde el principio porque así ya el tutor está compacto esta planta es una planta que pesa mucho entonces yo le pongo el tutor desde un principio para así de luego ya que la planta esté grande yo no tener que acabar y hacerle daño a las raíces de la planta es una planta que se desarrolla en cualquier clima pero es una planta que no desarrolla mucho sus raíces no es como la planta de pimientos tomates girasoles que entierran bastante bien sus raíces debajo de la tierra esta planta no es así y es muy fácil de que sus raíces se dañen entonces tienen que tener en cuenta para que no vayan a dañar sus raíces de que ustedes le hagan eso desde un principio lo coloque en sus tutores porque si ahorita yo me pongo a escarbar la o me pongo a molestar de sus raíces nuestra planta se puede terminar muriendo y más en este tiempo que estamos en calor estamos en verano y el verano es bastante fuerte y pues pueden terminar muriendo miren amigos así ya es como han quedado nuestra planta ya en tutorada limpia ya le hemos hablado bastante sobre este cultivo si quieren aprender más pueden ir a vídeos anteriores esta ya la voy a dejar para después la vamos a cosechar y vamos a hacer por ahí unas cuantas cositas miren calabacines nuevos donde se vienen y eso es importantísimo hacerle la poda y el cuidado a nuestras plantas no solamente a estas sino a todas por eso tenemos todos los vídeos en nuestro canal y lo invitamos para que ustedes vayan y pues lo vean van ahí aprendiendo sobre muchos cultivos y eso es sin contar pues todos los vídeos que se vienen de aquí en adelante que va a ser interesantísimo si tiene duda déjame decirte que la planta de calabacina puede cultivar en cualquier tipo de tierra es una planta que se adapta muy bien a cualquier tipo de tierra no es muy exigente y es una planta super productiva que en tiempo de precariedad o en tiempo de necesitar cultivo rápido estos serían uno de los principales cultivos que hay que plantar familia espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy nos vamos a despedir vamos a dejarlo hasta aquí espero que hayan aprendido compártanlo con sus amigos si les ha gustado el vídeo y denle like nos despedimos y nos vemos en un par de días con un nuevo vídeo si así dios lo permite bye bye familia